La Junta Directiva de Alianza Petrolera tiene planeado para hoy realizar un conversatorio. Conversar sobre el equipo, lo que ha sucedido, lo que pretendemos, lo que queremos, lo que hay que hacer, el análisis, etc. En el conversatorio participará el alcalde, concejales, gremios, medios de comunicación, al igual que hinchas. En primer lugar, porque queremos que toda la ciudad entienda lo que significa el equipo para la ciudad. Porque nosotros queremos que escuchar de lo que está pensando también la ciudad. Quieren los medios de comunicación, necesitamos de los gremios, la opinión de ellos. Por supuesto, los iniciativas son las pasiones, los de Oriente, básicamente. El conversatorio se cumplirá a partir de las 6 y 30 de la tarde. Pues básicamente, ¿qué es un conversatorio? Oír, oír, qué piensan ustedes, cuáles es lo que están diciendo y qué pensamos nosotros. Conversar sobre las dos cosas. Ese es el conversatorio. Es el segundo conversatorio que Alianza realiza. Recordemos que al finalizar el segundo semestre del año 2018, también se llevó a cabo. Alianza finalizó el semestre el domingo anterior, con victoria y último en el descenso.